Entonces, no solo la leña le trajimos a doña Milaros, también le traemos una sorpresa. Entonces, doña Milaros dice que aparte de la leña le traemos también así, vamos a cocinarle nosotros el día de hoy. El camarógrafo y yo vamos a... bueno, pero ahí tiene que estar usted también, va a enseñarnos ahí porque la verdad es que yo no... Ajá, ajá, no sé en dónde podemos... no sé si usted tiene... o sea, si podemos entrar ahí a esa cocinita ahí... Sí, viene la ahorita ahí tres. Ah, ¿qué es? ¿Esa es la moto que hice? Esa es la moto que pues para ayer querían que la cancelaran, porque se la daban de una vez dice, pero de dónde iban a nosotros a la proceder. ¿Pero esa moto no es de él? No, esa es de un amigo de él. Ah... ¿Qué no es? ¿Esa moto no es de él? No es de él. Sí, ella hoy dice que a buscar fue que se le prestaron a allá, pues... Bueno, Dios sabe si consiguió o no. ¿Y no trabajó entonces? No, no pudo trabajar, porque como el muchacho le dijo, porque si quería la moto que la cancelaran. Sí, pues o sea que esa moto se la contestaron a él para que él iniciara a trabajar. Para que él iniciara a trabajar, porque no tenían que moverse. ¿Qué tal? Bueno, pues no sé cuál es su nombre. Marvy. Marvy. Ahí tenemos al esposo de Marvy, ya muchos lo querían conocer. A esta esposa de doña Milagros. Ajá, ya varios lo querían conocer y acá lo tenemos, amigos, a don Marvy. Hay algunas palabras de Marvy. Pues ahí, mire, dándole gracias a Dios primeramente, porque nos tiene con salud y con vida. Exactamente. Y gracias a las personas que nos están apoyando, porque sinceramente sí necesitamos. Sí. Sí necesitamos. Pues yo salía a buscar, porque como la motilla no es mía. Ah, no, así me estaba contando, doña Milagros. Ya me la van a quitar. Marvy ya se me la van a quitar un día, pero como el muchacho nos dijo, puede que el mejor le consiguiera el dinero, que mejor se la dejaba. Pero se la estaba dando el tres mil, pero le dijo por echarse la mano, conseguíme dos mil quinientos para que la cancelé. Le dijo así, es tuya. Le dijo, yo te doy los papeles y todo. Sí, porque si él no le paga, se la quita. Se la quita, ya para hoy. Y ya no tiene él. No tienen que moverse. Y así como, ponganle, consiguiéndole una parte así, en dos pagos, no se la da. No lo recibe, porque ayer me dijo un señor, va, que yo fui a ver, que él me prestaba mil quetzales. Yo se lo presto, me dijo, me lo dan dos pagos. Y yo le digo, pues yo no le, primero, yo le digo, con el poquito que va sacando él, pues le vamos cancelándole. Pero el muchacho dijo que no. No lo recibe, en dos pagos. Tiene que hacer directamente. Y que, ¿cuánto plazo le dejó ahorita? Ahorita solo para hoy. Solo para hoy, por eso él no fue a trabajar, por no moverse, para ver si conseguía. Pero veo que no consiguió, porque trae la misma cara de tristeza que se mueve. Bueno, pues como verán, amigos, acá tenemos la moto que dice, dice, dice que esta moto se la dieron, bueno, la historia está así, va a ver que se la dieron a Marvin. Para que él tuviera como transferirse para su trabajo, ajá, y dice él como para su trabajo. Entonces llegó un plazo que el cuate de él se la pidió, se la pidió porque ya él también le servía. Pero el cuate se le ablandó el corazón, entonces se la ofreció, se la ofreció a Marvin. Pero se la está dando en dos mil quinientos para que él ya no se la devuelva, pero Marvin ahorita, lamentablemente, él no cuenta con esa cantidad de dos mil quinientos. Entonces le digo, bueno, no se va, pero tal vez se la dan en dos pagos. Quería hablarlo con él. Sí, va. Sí, pues, bueno, ahí, amigos, el que guste apoyar a Marvin ahí, al esposo de doña, de doña Milaro, él dice que ahorita acaba de, no sé qué hora se fue, se fue de temprano, a ver quién emprestaba un dinero ahí para, para él poder comprar la moto y tan siquiera él así por paguito así pagándola, pero el muchacho dice que la quiere y una vez al cascar dos mil quinientos. Bueno, pues, como, como la verdad, él está en buen estado, va un poquito más o menos, ¿será que sí lo vale? Se ve que está más o menos, no sé cómo estará el motor, el que le ha manejado, que más o menos dé una referencia a ver cómo ve la moto. Se va hasta, por la, está. Bolivia, está yendo ahorita de Bolivia, ¿no? Sí, pero, ¿por Bolivia para allá o para allá? No, ahorita estoy yendo a Santodídez. A Santodídez de Bolivia, yo como no conozco Bolivia, ¿eh? Ajá, y pues, la moto ahí estamos en estado, sí, sí, funciona bien todo. Tante de que sí le conviene el, porque el precio está, está bastante cómodo, ¿no? El precio está, está cómodo, porque, póngale que el precio está cómodo porque dos mil quinientos, y, pues, eso es solo porque el cuate, por echarle la mano a él, porque si no, él no la, no, él no la estuviera vendiendo. Pero solo por echarse la mano a vos. Sí, como yo tengo, entonces el poro me está diciendo, pues, que le consigas dinero y me la dejas. Sí, pues, ajá. Ahí, el que me gusta apoyar a Marvin, amigos, que le venden esta moto, pero la verdad que dos mil quinientos acá y que nadie te conoce, no lo vas a conseguir. No, no, ajá, porque aquí nadie te conoce. Y ellos a los mismos compañeros del trabajo. Ah, ¿solo los mismos compañeros del trabajo? Sí, a ellos les voy a decir, porque aquí nadie nos conoce. Porque aquí nadie te va a conocer. Nos trae los mismos compañeros del trabajo. Sí, porque aquí, por gusto, aquí, sí, yo como le iba para... Sí, hay gente de buen corazón, pero así como ponerle que te vas a ir vos así a un vecino y echarte la mano así tal vez con una ropita o algo te puede dar, pero ya toda esa cantidad de dinero no, aunque lo cuente uno no te lo da. No, pues, no. Ajá. Entonces, ahí, amigos, aunque sea ahí con que nos guste apoyar un poco ahí entre todos, reunamos ese dinero para Marvin y que él ya pueda. Ya no tenga esa preocupación ya de que le van a quitar el trabajo por no tener cómo irse. Porque, pues, agarras una bicicleta de 300 que sales, en bicicleta no llegas hasta allá. Mi ego está ahí. Y si llegas, llegas ya tarde y te van a echar por incumplemiento porque estás llegando muy tarde. Ajá. Sí, pues, entonces, ahí, quien guste apoyar, amigos, ahí vamos a dejar el número para que puedan apoyar un poco ahí entre todos, ahí, hagamos el esfuerzo de si le podemos comprar la moto a Marvin. Ajá. ¿Cuánto? Siete. ¿Ah? Siete. Siete. Ajá. Entonces, sí, contigo, lo vamos a terminar aquí y ahí vamos a continuar. Yo como le iba a hacer una oferta a usted porque imagínense que para meterse una deuda de 13 mil en una empresa, mejor en una deuda de 2 mil 500 que ya sabe que es, vamos a viéndolo bien, es favorable porque le sirve para moverse y ya no está con esa deuda a estar pagando, pagando a una empresa. Sí, exactamente, porque ahorita una moto ahorita te piden, te piden tu BPI, te piden el, y todavía te están pidiendo ahí el enganche. ¿Nuevecientos también? Exactamente. Lo siento porque eso fuimos a ver allá almacenes toque gas. Te piden, te piden enganche y te viene saliendo, ponele que la moto esta esté valiendo en 10 mil, en 10 mil y vos la pides para un año y te viene saliendo casi en 14, en 14 mil. Y te están cobrando el 4 mil, que tal, más de lo que valen al cash cash. Ajá. Sí, sí cuesta, pero hay que hacer un poco el esfuerzo, a ver qué pasa, de repente ahí nos ayudan ahí los suscriptores y tal vez una parte que pongas vos, como ya estás trabajando, ya cobras un paguito. Ajá, con lo que puedan ahí apoyar a mí, o sea, ahí Dios se los va a bendecir. Ajá. Entonces ahí ellas que se dirijan a todos ahí para ver qué dice Dios, verdad, si toca los corazones para echarle la mano ahí a la pareja de doña Milagros, como ya bien dijeron. Bueno, la moto se ve en buen estado todavía, él dice de que sí le funciona bien, el trabajo está retirado y por ende él se anda movilizando. Incluso el día de hoy le dieron libre para poder movilizarse, va a ver si conseguía. Para que yo me meneara a ver si conseguía, para no perder mi trabajo, pues porque si me quitan la moto voy a perder mi trabajo. Y está retirado el trabajito, la verdad sí necesito mi trabajito. ¿Qué le dirían ustedes a los suscriptores referente a que les echen la mano para, bueno, en muchas formas, verdad, porque las necesidades son bastantes. Pero gracias a Dios las bendiciones están llegando y esperamos en Dios de que continúe llegando, verdad, para que esta familia pueda salir adelante. Porque como ustedes bien se dieron cuenta, ya están rentando ahí la casita que ven a fondo. Entonces ahí George también o Jorge como más bien lo conocen, estamos aquí nuevamente con ella para darles a conocer, verdad, y a saber las necesidades de esta familia que vienen de lejos. No solo de lejos, sino de otras fronteras, verdad, del otro lado de la frontera. Yo estaba escuchando yo que Hidalgo está metido hasta el centro de México y no. No, es frontera, verdad. Aparte está la ciudad Hidalgo. La parte donde nosotros estábamos es Chiapas. Está en frontera con Tecumán. Ah, sí, porque a mí me estaban contando que Hidalgo está en el centro de México. Ay, Dios, si Dios no hubiera permitido irnos para mero de ese, no hubiéramos retrocedido, que hubiéramos seguido. Ajá. Dios dijo seguirle para adelante. Para adelante. No como para atrás, dijo, pero bueno, pues yo le voy tocando puertas y corazones, dijo, para los que nos quieran apoyar, pues, como digo, nosotros no lo podemos pagar, verdad, pero Dios se lo va a multiplicar en su trabajo y en todo, pues. Yo les agradecería mucho de corazón que nos pudieran apoyar y con lo que tuvieran, pues, verdad, porque es una gran ayuda con 50 o, como le digo, la necesidad que hemos tenido que hasta con 5 quechales es una bendición para nosotros con 5 quechales porque caen 5 quechales, 3 huevitos y 2 quechales de tortilla para mis hijos y es una bendición. Y porque, como le digo, yo estoy agradecidamente con Dios y con cada uno que nos están apoyando ahorita porque ahorita para nosotros es una gran ayuda que nos están dando. Y, pues, ahorita el único problema que tenemos con esta moto, verdad, que como no tenemos en qué movernos, dijo, y más él, por el trabajo, pues, sí estaría tocando, pues, puertas y corazones que los que pudieran apoyarnos, que estaría enormemente agradecida con cada uno de ustedes, verdad, y que Dios me los bendiga por lo bonito que nos están apoyando, dijo, porque, como digo yo, ya ni palabras me salen con agradecimiento porque, yo digo, como Dios es tan lindo y él pone personas buenas porque, como yo decía, ¿a quién me va a apoyar? ¿o quién me va a ayudar? ¿no me conocen? Y, pero, mire, bendito sea Dios, Dios está poniendo buenas personas en el camino porque, sin imaginarlo, verdad, ya, pues, ya tengo una tortilla para mis hijos, ya tengo, que sea, un huevito o forma, cereal, pues, ya están ahí también. Y, bendito sea Dios, pues, ya cayó, dijo, pero, pues, ahorita que, si alguien que nos pudiera apoyar, pues, estaría enormemente agradecida, primeramente con Dios y después con cada uno de los que nos quieran apoyar. ¿Y, Marvin? ¿Alguno más? Sí, lo mismo que dijo mi esposa acá, va, que si alguien que nos pudiera apoyar, le estaríamos enormemente agradecidos. Y que Dios me los bendiga siempre. Bueno, entonces, ahí ya escucharon de palabra de ellos, verdad, la moto ahí está, primeramente Dios, verdad, y que sí se pueda llegar a hacer realidad, pues, de que él ya tenga su propio transporte, porque la realidad que aquí los trabajos están un poco retirados, y ya que también el amigo de él le echa la mano en ese, en ese sistema, verdad. Bueno, la verdad que el precio que le está pidiendo el cuate para la moto está muy favorable, ajá, porque simplemente lo está haciendo por echarle la mano a aquel, pero, no sé si él, tal vez, en dos pavos la puede dejar, pues, mucho que mejor, verdad, pero eso ya lo platicará él, Marvin, con el muchacho. Acá vamos a dejar este video, amigos, vamos a ir a cocinar entonces, doña Milagro. Porque dejamos el pendiente. Que verán el próximo video, amigos.